El bravazo, se cree él el bravazo, pero el bravazo que se evidenció porque Vanessa López vino a evidenciarlo, que jugaba con ella y también con la ex Gabriela Lava, a la que por cierto, según nos han dicho, estaría en Cusco con él, donde él juega por el cienciano, entonces ya convencida ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando ella vino acá a evidenciarlo y a mostrarnos los chats, donde él la invitaba, donde él la gileaba, desde cuándo la gileaba, desde cuándo le tiraba maíz, pues a Yandesa no le ha gustado y le ha dejado unos audios bastante, ¿qué digamos? Románticos, para llamarlo de alguna manera, porque este les canta, les dice cositas, les envía piropos, les dice te amo y cuando ya las cosas no salen como él quiere, cuando no tiene alguna de estas chicas alma de geisha, sale su verdadera personalidad y aquí se las mostramos. A mí me mataste. No te mataba a ti, Jan, todo el mundo sabe cómo eres. Una señorita, y la voy a amar como nunca te amé a ti, ¿ya? Y te usé como un polvo. Una vez más, Yandesa se mostró como todo un patán. Sí, finalmente el jugador se sacó la careta y se pintó de cuerpo entero, luego que en nuestro programa, Vanessa López dejara al descubierto lo tramposazo que es, y seguirá siendo. Una conversación grabada por nuestro equipo, ¿ah? Porque la llamó mientras venía ella para acá. ¿Tú crees que un hombre puede amar a dos mujeres? No sé, Jan. Yo soy una loca buena. Yo te quiero una loca buena, por eso te quiero. Pero me quieres mucho o poco. Mucho. Claro es que el jugador pensaba que con estas palabras, Vanessa caería en sus garras una vez más, al igual que Gabriela Lava. Pero no, al menos la ex de Barras abrió los ojos y se dio cuenta de la joyita que tenía a su lado. Y más aún cuando fue él mismo quien llamó al programa para disque mostrar que era la modelo quien la buscaba. Ahorita se abre el programa. Vanessa ya te expuso. Me llamó a las siete de la noche llorando. Y tengo la grabación de la llamada. Es que ni bien Vanessa López salió del canal, Yandesa no esperó mucho y la llamó con un tono prepotente para reclamarle el por qué lo había dejado mal parado. ¿Puedes decir algo de corazón? Y en mi p*** todavía te quiero volver a ver toda la vuelta en esta vida. Solamente te digo. Exacto. Jan, tranquilízate. Tranquilízate. ¿Cómo me voy a tranquilizar? Tranquilízate. Vanessa, si me ha dejado mal nacional, vente. El bravazo se olvidó de los modales, de las canciones que le cantaba mismo Fercho, de las veces que le decía te amo para mostrar su verdadero rostro, ese del que ya había sido advertida Vanessa. Esas lágrimas que has botado, esas lágrimas son de cocodrilo, Vanessa. No he llorado porque tú te has burlado de mí. Me da risa porque cuando estás conmigo hablas pestas de Gabriela. Cuando estás con Gabriela yo soy la mala. En verdad, el único culpable acá de todo eres tú y creo que eso todavía no lo asumes. Y jamás lo asumirá porque este patita ya superó a la nariz más chingüengüenchona de la cumbia porque incluso le niega haberse comunicado con nosotros. Ya pues, el cinismo es su máxima expresión. Pero has llamado a la producción de Magali a decirle que me has grabado llorando. Yo te voy a llamar a la producción de Magali, Vanessa. Jan, yo he estado ahí cuando has llamado. He escuchado tu voz. Te lo juro que te lo juro, Vanessa. Diríamos que jugando se ve más bonito, pero ni así. Porque en lugar de estar concentrado en su equipo cienciano, que ya va perdiendo dos partidos seguidos, él una vez más está metido en un lío de faldas. Pero ¿por qué te molestas tanto? ¿Porque que Gabriela no te va a creer o que no entiendo? Escúchame, Gabriela me va a creer porque yo te he dicho que a Gabriela la amo y ella me ama. Ay, este no es más fresco porque no quiere. Tanto a Vanessa y a Gabriela les ha dicho que las ama, pero escucha, bravazo, no se puede amar a dos. Y eso bien lo sabes. No se puede amar a dos, bien sabes.